5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 3, para izquierda 3 larga, para no se ve derecha 1, se cierra Para izquierda 5, para derecha 5, para horquilla abierta, izquierda, sobre rasante, mantén 20, rasante y no se ve horquilla derecha pronto Para no se ve horquilla abierta, izquierda, larga, se cierra para derecha 2, se abre 30 Casante e inmediatamente horquilla derecha, se abre para izquierda 4, larga, se cierra, no atajes 1 30, no se ve horquilla derecha, 30 Derecha 2, se cierra para izquierda 3, 30 Derecha 6, larga, para rasante e izquierda 4, extra larga, se cierra 1, sobre puente Para derecha 5, sobre bache, 30, derecha 3 Para izquierda 4, larga, se cierra para frena, derecha 4, extra larga, sobre rasante Se cierra para izquierda 3, se abre para derecha 4, muy larga Para izquierda 3, larga, sobre rasante, 40, sigue a la izquierda, sobre rasante, izquierda 5, extra larga, se cierra, 50 Rasante para derecha 4, larga, se cierra, mantener para izquierda 4, larga, se cierra, posible recorte, 50 Derecha 4, larga, 50, izquierda 5, recorta un poco Para derecha 6, extra larga, sobre rasante, se cierra 5 Para izquierda 6, extra larga, para rasante, y a fondo derecha 80 Giro derecha 2, cierra para izquierda 6, se abre sobre rasante larga, 30 Izquierda 5, larga, se abre para derecha 6 Para la meta 50, y paramos, bien hecho